Cumbias Editadas 2012 Cumbias Editadas 2012 Cumbias Editadas 2012 Cumbias Editadas 2012 Estas en la frecuencia de Cumbias Editadas El Poderoso Triunfador Cumbias Editadas 2012 Cumbias Editadas 2012 Estas en la frecuencia de Cumbias Editadas El Poderoso Triunfador Estas en la frecuencia de Cumbias Editadas 2012 Estas en la frecuencia de Cumbias Editadas